muy buenas cazador o cazo trofeo que está ahí bienvenidos de nuevo al canal vamos a ver vamos a ver otro jueguecito de east asia soft eso es el típico shooter de naves vale red red raptor tiene platino y tiene mil g vale se puede conseguir dos platinos con una única compra ese es tal que hable bueno primero y antes que nada deciros que si os gusta este contenido podéis darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y ahora voy a explicar un poco de qué trata el juego el juego lo único que tenemos que hacer es pasar no pasarnos cinco niveles y comprar 10 mejoras depende mucho de vuestra habilidad pero en principio el juego aproximadamente una hora y media dos horas debería de pasarlo lo vale mi consejo mejorar principalmente las vidas vale general mejorar weapon y si podéis dañar el láser es lo de menos y luego cuando tengáis un dinerito curioso pues le dais a coin que sólo se compra una vez por una vez por no sirve como una mejora permanente simplemente es una compra para esta build esta ram y si en esta ram muere pronto te quedas sin esto vale así que yo os voy a enseñar de qué va el jueguecito podéis conseguir monedas en arcade mode y en en arcade mode y en tal y en y aquí yo ahora mismo quiero recordar que estoy el nivel 2 puede ser no es el nivel 1 pero como ya lo tengo mejorado este nivel es un paseo vale y es básicamente un shooter de un shooter de nave al más puro estilo retro tenéis que ir cogiendo estas cosillas tenéis que ir cogiendo todas las cositas de aquí y el juego no tiene mayor dificultad depende un poco de vuestra habilidad lo que sucede porque os he dicho que compréis vidas porque hay un nivel creo recordar el nivel 3 que es bastante jodidillo vale así que lo ideal es que es que mejore lo que os he comentado y bueno esto sería este sería el juego básicamente lo que tenemos que hacer es una vez una vez destruirla hasta que conozcáis también los movimientos de los enemigos y luego tenemos que veis coin bonus como lo he gastado antes ya no lo tengo tengo que volver a comprarlo así que siempre mejora de vida mejora de armas y mejora de daño estas tres cosas de aquí arriba y coin bonos así que nada la gente depende de vuestra habilidad mil 2 platinos estar que hable bastante fácil y asequible en dos horitas un juego para estar de chill así que si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y